¿Anda unas palomitas? ¿Una Coca-Cola? ¡Ah, claro! ¡Que nos vamos al cine! Empezamos con Asesinos de Élite. Narra la historia de Danny, uno de los más hábiles agentes de operaciones especiales. Danny vuelve a reunir a su viejo equipo de agentes de élite para llevar a cabo una casi imposible misión de venganza. Rescatar a su antiguo mentor y socio Hunter. Solo hay que esperar a que venga hacia nosotros. Y de la acción nos vamos con los vampiros. La saga Crepúsculo. Amanecer. Parte 1. Cuarta entrega de la saga Crepúsculo. Tiene entrega el esperado enlace entre Edward y Bella ante la desesperación de Jacob. Cuando parece que por fin Bella va a haber cumplido su sueño de felicidad eterna, una amenaza inesperada se cierne sobre ella. Asesinatos. ¿Alguien está creando un ejército? Un ejército de vampiros. Vienen hacia aquí. Será una lucha encarnizada. Se perderán vidas. Nos apuntamos. Mientras podemos matar a algunos vampiros. Sigue estos y muchos más estrenos a través de nuestra web cazurrines.es Más información. Gracias.